Restaurar la autonomía del Banco Central del Ecuador es un paso importante e imprescindible en la reestructuración económica del Ecuador. El Banco Central del Ecuador nació precisamente como un organismo autónomo y técnico. Hay que revisar la historia, gobierno del doctor Isidro Ayora. Hace casi un siglo para preservar el manejo monetario de las influencias políticas de los gobiernos de turno. Fue en el gobierno de Rafael Correa cuando se lo convirtió en una dependencia del Ejecutivo y pasó a ser una caja más para financiar el presupuesto gubernamental. La decisión no fue técnica, por supuesto. Obedeció al centralismo político propugnado por el socialismo y el resultado solo fue dispendio y deuda que el actual gobierno ha tenido que asumir.